Nos encontramos en el espacio radiofónico Sentirnos Vivos y en su apartado Sintiendo la Literatura, con un escritor palentino muy querido entre nosotros, Asier Aparicio Fernández. Bienvenido Asier a Radio Colores. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Bien, bien, contento de estar aquí. Nosotros también. Asier ha presentado hace pocos días un nuevo libro, V de Verso, en la librería Ateneo, de aquí, de Palencia. Por cierto, con gran afluencia de público. También lo está presentando, pero otros lugares de España, ¿no? ¿Dónde has estado? Más bien Castilla y León. Ah, Castilla y León. Tampoco me quiero difuminar mucho porque tengo otras responsabilidades y si te pasas la vida de titiritero, pues no. Bueno, yo lo decía porque otros libros sí que has estado en Madrid. Sí, sí. A ver, cuando hay feria de libro de Madrid o de Valladolid, a la de Barcelona no he ido, me pilla muy lejos. Pero sí que procuro estar pendiente de estas fechas clave porque yo creo que es importante. En las ferias la gente quiere conocer a los autores. Sí. Sí. Aunque ya muchos sabéis quién es, para que no lo reconozcáis diremos que Asiera Paricio Fernández nació en el País Vasco, pero reside en Palencia, él dice, desde siempre. Sí, que hubo cachondeo en la presentación con eso, desde siempre. Desde siempre. Sí, desde siempre quiero decir que, bueno, mis padres son de aquí, tuvieron que irse al País Vasco a trabajar, ¿no?, en la época. Y, bueno, yo nací allí en Baracaldo, pero estuve un año solo. O sea que, nada, tengo ahora 38, se puede decir. Y, nada, pues toda la vida, 37 años aquí en Palencia. Es licenciado en Teología y diplomado en Educación Social y trabaja actualmente como profesor de religión de ESO y bachillerato en el IES Virgen de la Calle de Palencia. Bueno, vamos a contar un poco tu historia literaria. Tienes, en el Aver de Asier tiene 50 obras de teatro, editado bajo los títulos Obras son amores, Obras finitas y el drama histórico Después de las flores, representado en el teatro principal de Palencia. Mira, vamos a pararnos un momento. ¿Qué tal resultó el estreno de esta obra? Pues fue una experiencia preciosa, con mucho trabajo detrás, porque, bueno, pues hicimos un grupo de teatro con los chavales del instituto, de cuarto de la ESO y bachillerato. Nos ayudó algún padre, pues estábamos otro profesor y otra chica que estudió exalumna, pero que hace muy bien teatro. Y entre todos sacamos adelante la obra. También Susana García, pues es una profesora de plástica, nos ayudó con los chicos también a hacer los decorados, los vestuarios. Fue un trabajo de todo el año y sí, lo presentamos en el teatro principal con carácter solidario para ayudar a Copán, a Honduras, a una ONG que... También Palentina, Solidaridad Globalizada, que actúa allí. Y, bueno, pues fue una experiencia preciosa, ¿no? Además yo actuaba también y, bueno, tenía mucho mono de volver a actuar. Cuando era niño siempre me gustó el teatro. Y, no, de verdad que es muy bonito de actuar y que se vea una obra tuya en el teatro principal, pues... Yo no estaba aquí porque si no hubiera ido, que me gusta mucho el teatro y además como a ti te conozco mucho por tus obras, pues hubiera ido, pero no estaba. También tienes tres discos de canciones inéditas con su grupo Contraste y cuatro novelas históricas. Las Voces y las Piedras, La Espada a Cincel, Barcos en la Llanura y Tesela. También cuenta con más de 60 artículos y un pequeño ensayo, publicados como Frente y Perfil, y un buen número de poemas y canciones. Recientemente ha colaborado en Cadena Ser, ofreciendo sus recomendaciones literarias y como pregonero de fiestas. En 2013 participó en la publicación solidaria de autores castellanos, Relatos Mayores y Antología de Artistas Palentinos. Palencia, Palabra y Luz. Recibió un premio de literatura, un 10 para 10. Eso está bien, ¿no? Dicho. Sí, un 10 para 10, sí. ¿Por la obra, un estudio sobre la comarca? No, en general, en general. Se da todos los años este premio, las revistas de Tierra de Campos, pues dan un premio a cada categoría. Hay uno de escultura, otro de música, otro... Y el de literatura recayó, pues porque, claro, mis novelas versan de aquí y hablan de aquí, ¿no? Y entonces un poco por reconocimiento, pues me vino este premio, que muy contento. Lo recogí en Sahagún. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a empezar... Solo una cosita. Sí. Lo de pregonero de fiestas no son las de San Antolín. No. Fueron, es que está puesta ahí, fueron las de mi barrio, Santa Marina, de toda la vida, pero vamos, muy contento, muy a gusto porque allí crecí como niño y pues nada, fue un placer también. No, creo que no lo he dicho, pero bueno, muy bien aclararlo. ¿Desde cuándo empezaste a escribir? La pregunta, ya sabes, tipo, esta no puede faltar. Seguro. Aunque te la hagas y te la hayan dicho como 50.000 veces. Si fuese un asesino en serie diría, ¿cuándo empezaste tu primera víctima? A escribir y ¿desde cuándo con la poesía? Vale, pues mira, a escribir desde los 17 años. Empecé con obras de teatro sobre todo, ¿no? Es lo primero que me llamó la atención. Sí que es verdad que siendo más niño, pues de esto típico que había certámenes en el colegio de poesía o tal, y bueno, pues me presentaba y algún premiecillo gané, ¿no? De esto de, pero no, es verdad, así ponerme o ponerme a partir de los 17. Y más en serio ha sido desde el 2010 con la novela, ¿no? Más potentemente. La poesía, tuve una temporada larga, pues de 15 años, que es lo que recojo en el último libro, V de Verso, de hacer poesía, pero que era poesía con música, canciones, ¿no? Y es lo que he publicado aquí. Y eso, pues sí, duró como 15 años, más o menos desde los veintipocos añitos hasta treinta y pico, ¿no? De momento lo he aparcado en la poesía. Yo creo que es un arte que hay que retomar, ¿no? Y que la vida está llena de poesía. Sí. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer un breve recorrido sobre las demás obras publicadas y luego nos centramos en V de Verso, que es el último libro editado que has presentado. O sí, prefiero lo hacemos al contrario. No, como tú quieras. Esta frase, no sé si es tuya. Acábralo, por favor. Un pueblo que tiene una historia añora también una novela. Sí, 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 sí. Es que es muy bonita porque digo, sí, me ha hecho pensar mucho. Claro. Sí, así que es tuya la frase. Sí. Por eso te dedicaste a hacer novela histórica. Bueno, pues sí, porque aunque la primera que publiqué fue La Espada Cincel, la de Berruguete, pues la primera que escribí fue Las Voces y las Piedras, que es un canto a Palencia, ¿no? A la Palencia medieval. Y entonces, efectivamente, esa es la cabecera, un poco la reseña que pongo a la novela, ¿no? De un pueblo que tiene su historia, pues añora tener su novela. A ver, es mía, pero por otro lado tomo una idea de Mendoza, ¿no? Del escritor catalán que dijo algo parecido. Toda ciudad que se precie tiene que tener su propia novela, ¿no? Él ha escrito montones de novelas sobre Barcelona. Digo, Palenciana necesita una. Y me puse a ello. Y, por cierto, muy bonita, ¿eh? Doy fe porque las novelas, menos Tessela, que no la he leído todavía, que la tengo ya hace un tiempo, pero las demás son novelas de verdad que gustan mucho. Además te identificas mucho con ciertas cosas, al ser de aquí, de Palencia o de autores. Porque, por ejemplo, La espada cincel está sobre Alonso Berruguete. Cuéntanos un poquillo de ella. Sí, mira, La espada cincel es la historia de un año en la vida de Alonso Berruguete. No es en Palencia. Está ambientada en Valladolid en el año 1527. Y, bueno, pues nos cuenta durante ese año todo lo que ocurre en Valladolid, que son muchas cosas. Allí está Carlos V. Allí ese mismo año nace Felipe II, el futuro Felipe II. Ese mismo año sucede un hecho muy insólito, que es que las tropas de Carlos V, católico, saquean Roma, ¿no? Entonces toda esa serie de acontecimientos de alguna manera convulsionan la sociedad de Valladolid del momento y también al escultor Alonso Berruguete, que era muy apasionado. Y digamos que sus circunstancias personales, las circunstancias sociales y un contrato que tiene con un abad, el abad de San Benito, el abad del Toro, para hacer un retablo, pues eso hace que se inspire y comience a hacer ese retablo, ¿no? Entonces cuenta un poquito cómo empieza a hacer el retablo de San Benito, que se puede visitar en el Colegio San Gregorio, en el Museo de Escultura de Valladolid. Y bueno, pues es eso, es un semblante de un año en la vida de Alonso Berruguete, que por medio de ese año sabemos cómo era, ¿no? Era muy apasionado, esculpía zarpazos, era muy polémico, ¿no? En su época también, muy rompedor, ¿no? Artísticamente. Y luego está Barcos en la llanura. No sé si por este orden, tú has dicho primero, hiciste las voces y las piedras, luego la espada cincel. Sí, lo que pasa es que ya os digo, publiqué primero la de la espada cincel, porque, claro, al principio, para empezar, uno opta por la autoedición. Es difícil que apuesten por ti en la editorial, entonces dije, pues es tan, para autoeditarte, que no sea muy gravoso, coger la más pequeña. Las voces y las piedras tiene de, en torno a 300 páginas y me salía muy caro, ¿no? Entonces la de la espada cincel, que es más cuca, más pequeñita, digo, pues la autoedité. Entonces salió primero la espada cincel, la autoeditada, tuvo mucho éxito, me gustó, ¿no? Y, bueno, pues tuve que hacer otras dos tiradillas y tal. Y después ya sí que se fijó, le gustó, pues a una editorial de Valladolid, Castilla Ediciones, la espada cincel, y dijo, pues apostamos por ti con la siguiente. Y fue cuando vio la luz, las voces y las piedras, sobre el panencia medieval. Y luego Barcos en la llanura. Pues lo mismo, dijo, no necesitamos hacer más cuentas, te sacamos la siguiente. Que eso está muy bien, cuando empiezan a confiar en ti y decir, yo no gasto dinero en publicar, eso es una pasada, ¿no? Es muy importante. Bueno, para mí, de lo que he leído, que ya te digo que he leído todo eso, Barcos en la llanura, para mí es la preferida. Pero no porque sea ni mejor ni peor que las otras, es que es, no sé, es una obra tan bonita. Y que piensas tanto en ella, en el Canal de Castilla y tal, que te metes en esa historia muy de lleno. Cuéntanos sobre ella un poquito. Hombre, pues mira, no eres la única, hay mucha gente, de hecho es la que más se está vendiendo, ¿no? La de Barcos en la llanura. Yo creo que es que al Canal de Castilla le queremos tanto por aquí, que también lo tenía fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo es que he querido hacer una historia, pues, que no hable solo del canal, ¿no? Que hable de un siglo muy olvidado, que es el de la Ilustración. Y además en primera persona, yo creo que eso engancha más, ¿no? Cuando escribes una novela en primera persona, tipo Lazarillo de Tormes o tal, pues como que te sientes más identificado. Esto es un marino, ¿no?, del siglo XVIII que, bueno, pues va relatándonos toda su vida, a veces vinculada al Canal de Castilla y otras muchas veces vinculada, pues, a navegaciones, a misiones por mar, a la corte borbónica, etcétera, ¿no? Sí, por eso gusta tanto, porque además lo que tú dices de estar recontando la construcción del Canal de Castilla, pero es que cuenta otras historias que, y además que te hacen, al contar eso, tú vas a ir luego a investigar, a ver esos personajes, los reales, los no reales, a ver, te entusiasmas, te gusta. Claro. Yo es lo que pretendo también, ¿no?, que la gente aprenda, o sea, aprenda historia divirtiéndose. Si de alguna manera, pues, esta de Barcos en la llanura sirve para que la gente valore más nuestro Canal de Castilla, se empape de aquella época, diga, pues esto era nuestra Castilla de entonces, ¿no?, que mucho tenemos todavía de eso, ¿no? Pues, no sé, y sobre todo lo que tú dices, ¿no?, que le lleve a decir, ah, bueno, pues quiero saber más, a ver, ¿quién era este de la Ensenada?, ¿quién era...? Jo, pues, vamos, me siento muy feliz cuando la gente realmente... Y bueno, y luego está Tesela. Y luego Tesela, sí. Tesela no va tan rápido, porque el Barcos en la llanura va un poco como el Canal, ¿no?, es decir, va fluyendo como el río, la vida de este hombre, ¿no?, incluso al final se hace una comparación, muy de Jorge Manrique, ¿no?, de su vida con el Canal, etc., ¿no?, que a veces se estanca, como cualquier vida, ¿no?, a veces se estanca, a otras va más rápido, bueno. Tesela es más... yo entiendo que es de lectura más costosa, ¿eh?, lo cual no quiere decir que, pues que, como tú bien decías, ni sea peor ni sea mejor, en gustos está la cosa, ¿no? Claro, en Tesela es que también pretendía yo volcarme un poco más mis pensamientos, mi manera de creer... Bueno, es una historia crepuscular, una historia del momento final del Imperio Romano en Hispania y ambientada en la Olmeda, los señores de la Olmeda, y esto sí es histórico, pues, entre otros, ¿no?, les toca defender la Hispania de entonces frente a las invasiones bárbaras. Y, claro, Roma está muy debilitada, no tienen refuerzos, no tienen ejércitos, y cuatro hermanos, son los que eran grandes señores de las villas de toda la meseta, pues son los encargados de hacer frente a esto, ¿no? No sé si la casa principal del hermano mayor era la de la Olmeda, ¿no?, seguramente hay muchas villas enterradas que eran fastuosas, ¿no?, pero, bueno, yo lo he hecho coincidir ahí, ya que está también recuperada la Olmeda y los visitantes la pueden imaginar también, pues yo he hecho que el epicentro de la historia sea en la Olmeda, ¿no? Y entonces, en la casa de este señor, Didimo, hay una serie de asesinatos, en esta era crepuscular en que llegan los bárbaros, hay una serie de asesinatos sin respuesta, y, bueno, pues ahí aparece un poco entre novela de asesinatos, novela de pensamiento, un poco eso, ¿no?, con muchos personajes, quizá eso sea lo que más, sobre todo porque tiene muchos personajes y nombres muy de entonces. Bueno, cuando lo lea ya te contaré... Genial. ...qué me ha pasado. Bueno, luego están las obras de teatro. Después de las flores, ¿qué obra?, es una obra dramática, ¿no? Sí, es la que representamos el año pasado en el teatro principal, es en cuatro actos, nos duró hora y cuarenta minutos, así, o sea, que es una obra para ponerse, ¿no? Y cuenta una cosa que ocurrió en Holanda y que sigue ocurriendo, por desgracia, que es las crisis financieras, la especulación, ¿no? La primera de la economía moderna fue los tulipanes en Holanda, se llegaron a pagar barbaridades por un tulipán, y eso, pues como toda burbuja, explotó, y Holanda se fue a la quiebra, ¿no? Entonces, hablando de aquello, hablo de lo de ahora, ¿no? Sí, sí, se puede comparar. Es un poco, sí, es un poco, pues decir, sobre todo la tesis, yo creo, de la obra de teatro, que es mucho más que eso, porque es la historia de una familia, que si vende los tulipanes, si no los vende, bueno, es muy humana, ¿no?, la obra. Pero yo creo que la tesis es esa, ¿no?, que qué hay detrás de las crisis, que quién las provoca y por qué se provocan, y quién sale ganando y quién sale perdiendo, ¿no? Me imagino que, como siempre, los de abajo... Pues sí, básicamente. Siempre hay gente que se cubre muy bien las espaldas y que paguen otros. Luego, Obras en Amores, que son 25 obras de temas de amor, de libertad... Muy variado, sí. Estas dices que son recomendables para alumnos de bachillerato. Sí, tanto Obras en Amores como la siguiente, Obras Finitas, pues yo al final... Eran estas pequeñas obras que te dije que iba haciendo desde los 17 años y alguna, pues, más reciente, ¿no? Pues las quise recopilar, las quise tener todas en dos libros, y sí, muchas de ellas, pues, son también de pensamiento o son de, pues no sé, de representar de tipo social, ¿no? Y sí, estas las utilizo a veces, las leemos en clase. Cuando, pues, quiero que los alumnos reflexionen sobre un tema, pues digo, mira, vamos a leernos esta obra. No siempre, que no quiero ser el típico profesor que impone su libro para nada, ¿no? Pero sí que, bueno, pues ya que lo tienes ahí, pues es una buena manera también, el teatro. Mira, te voy a hacer una pregunta ahí. Como hemos hablado de los alumnos, ¿qué tal los alumnos con la literatura en general, claro? Bueno, yo no soy profesor de literatura, aunque me apasiona, ¿no? Pero, hombre, yo noto que están en ello, ¿no? Pero les falta, les falta bastante. Es decir, lo de leer y escribir, pues, hay de todo, lógicamente. Pero sí que es verdad que echamos de menos, yo creo, todos, ¿no? Los compañeros, pues, más lectura comprensiva, porque en el mejor de los casos cuando leen un texto correctamente a veces no lo entienden, lo que está ahí, ¿no? Entonces, un poco peleando, ¿no? Peleando porque es que es tan básico leer y escribir. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, es eso, ¿no? No solo es leer y escribir, es entender lo que se dice, entender lo que se... Y sobre todo saber expresar lo que llevas dentro. Pues es que si no, no nos conocemos. Si no expresamos con corrección y no tenemos sinónimos, porque, claro, tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien, mal, y no salimos de ahí. Pues la lengua es muy rica, ¿no? Para expresar muchos matices que sientes y que... Has dicho, te gustaría ser profesor de literatura, ¿no? No, bueno, estoy contento siendo profesor de religión también. ¿Por qué no? A ver, la literatura me apasiona, ¿no? No, es que digo, a lo mejor es una de las cosas que... Hombre, sería bonito, claro que sí, enseñar literatura. Pero, bueno, por la literatura también se enseñan otras cosas. Yo creo que la literatura es muy versátil y en la literatura hay filosofía, en la literatura hay religión, en la literatura... Igual que en el cine. No necesitas profesor de cine para usar el cine como recurso, ¿no? Activamente. Entonces, bueno, pues utiliza unos recursos que tiene para enseñar, ¿no? ¿Tienes en proyecto representar otra obra? Hay una, hay una, sí. Los chavales se quedaron con gusto el año pasado. Oh, qué bien. Sí, y bueno, pues nada, han tirado... Yo este año les he dejado, les he dejado que tiren un poco ellos. Una de las que actuó el año pasado, Alba, que es antigua... Alba Rodríguez, que es antigua alumna del Virgen de la Calle, pues ha querido ella seguir con los chavales, ¿no? Lo está dirigiendo ella, pero han elegido una obra mía. Sí, sí, sí. Entonces estoy muy contento, ¿no? Porque también con carácter solidario, pues la piensan representar y, bueno, pues ya tendréis noticias para mayo o por ahí o junio, la representarán, es más corta, es de una horita o así. Es como historia de una escalera de Buero Vallejo, salvando mucho las distancias, ¿no? Pero también ambientada en una escalera, con sus vecinos, sus conflictos, sus cosas. Pero qué bonito, ¿no?, que ellos mismos... Sí, sí, para mí ha sido precioso. Para mí, mira, ves, pues un buen ejemplo, antes, igual me he puesto negativo, ¿no?, de, ah, los alumnos... Pues bueno, también hay buenos ejemplos de cómo el año pasado se enchufaron y dijeron que es que el teatro nos da vida. Y es que es verdad, yo creo que el teatro y la vida están muy unidas, ¿no? Y bueno, pues ahí está, se titula como en el cielo. Sí. Poesía, artículos, bueno, muchas cosas. Y ahora, pues si quieres, nos centramos en V de Verso, que es el libro. Vamos a empezar, que recites... Ay, la pregunta era, ¿te gusta recitar la poesía leída, cantada? Bueno, pues es distinto, me gusta de las dos maneras. De las dos maneras. Sí, es distinto, ¿no?, porque, hombre, cantado es muy bonito, con la guitarra, con los compañeros de grupo, contraste, que, bueno, tú estuviste en la presentación, lo pudiste ver... Estuvo genial, se lo iba a comentar. Sí. Que, bueno, ¿cómo es José Luis Pablo? José Luis Pablo, sí, Javier Pablo, sí. Eso, Javier Pablo. José Luis es el que te presentó, ¿no? Sí. Es que digo, yo me lío con los dos hermanos. Le acompañaron a la guitarra, bueno, también así tocaba la guitarra. Fue un momento muy bonito, muy entrañable, además, muy ocurrente el presentador. Sí, sí. José Luis es muy cómico, tiene ahí... Bueno, pues... Sí, también escribe libros de ese tipo, ¿eh? Así, con frases cómicas. Sí, recuerdo que hace, no sé si dos años estuvo aquí, o dos años, sí, aquí en Radio Colores, por la fiesta del libro, estuvo aquí. Y, bueno, estuvieron recitando algunas acompañadas de guitarra, otras no, y la verdad es que estuvo muy bien. Era sábado, yo me quedé impresionada de la gente que había. Nosotros también. Porque un sábado ir a ver, a escuchar a un escritor hablar de su libro, bueno, me pareció, y la gente además contenta y que no nos levantábamos, ¿eh? Allí estábamos que queríamos más y más. Es que no teníais otra cosa que hacer. Sí, 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 sí. Que yo personalmente tuve que dejar otras cosas. No, no, la verdad es que estaba la gente y además yo estaba allí escuchando. Quiero decirte que oía a la gente y muy bien, muy bien, resultó muy bien. Y además es que ahora tenemos ese sitio estupendo, ¿eh? Sí, sí, eso, ojo, me parece una gran apuesta de Jacobo y Alberto en la librería Ateneo porque es un espacio no institucional, ¿no?, en el cual pues también cabe la cultura. Y, ojo, es que la verdad que te tomas un cafetito, estás viendo las novedades literarias y encima ellos están haciendo como muchas actividades, ¿no?, de texturas literarias, de cuentacuentos, quieren empezar ahora y tal. ¿Les gustó mucho lo del concierto? Sí. Me han dicho, dice, a ver si podemos hacer alguno más. Digo, bueno, yo no sé, pero ya te digo de amigos y tal. Sí, 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 es que estuvo genial, es verdad. En algún momento a lo mejor ponemos alguna parte, algún trocito de lo que grabamos, ¿eh? ¿Es cierto? Encantado, vale. Vamos, grabamos, lo grabé yo por mi cuenta. Lo que pasa es que, claro, con tanto ruido y eso, pues hay cosas que no se oye así muy bien. Entonces, algún trocito de, por lo menos, lo que tocabais con la guitarra. Vale. Para que veáis. Y, nada, Pilar, solo una cosa, respecto a lo que decías, es de que si me gusta más recitar o con guitarra o tal, yo creo que va muy unida la música y los poemas, ¿no? Es decir, aunque no tengan música, los poemas tienen su propia musicalidad. Es verdad. Y, bueno, el arte trovador nació a caballo, ¿no?, entre las dos. Y, bueno, ahí estamos. Sí. Bueno, pues empieza con la que tú quieras, la que creas más conveniente. Vale, pues mira, vamos a esta que no es muy larga, que se titula Habla. Y, bueno, pues es un guiño a la libertad de expresión de cada uno, ¿no? Que yo creo que es un valor que tenemos y hay que cultivar y no dejar que nos expresen otros, sino expresarnos nosotros, ¿no? Gracias. Dice, No te calles, muestra descontento. Bueno, estupendo. Bueno, ahora, Asier, una pregunta. ¿Qué necesitas para escribir? ¿Soledad? Pues no del todo. No. No del todo. A ver, sí. Necesitas, yo creo que, a ver, vivir. Vivir. O sea, la fuente de escribir es vivir. No creo, no soy un escritor profesional. O sea, no vivo de esto, ni mucho menos. Pero es que también yo creo que ahí se corre un riesgo, ¿no? La vida te está ofreciendo, la vida normal y corriente, muchos temas para escribir, ¿no? Entonces, hay que vivir. Hay que dejarse vivir. Y luego, pues sí, va a reescribir, hombre, requiere saber... Yo siempre digo, se lo digo a los alumnos también, no solo es tener experiencias, es reflexionarlas. Porque parece que consumimos experiencias, ¿no? Vivimos en un mundo, ahora, venga, venga, venga. Pero si no tienes un ratito para decir, a ver, esto que he hecho, qué, a ver, dónde, qué, cómo, por qué, sobre todo por qué, ¿no? Pues es que eso es lo que hace realmente que seamos humanos. No tener mogollón de experiencias, sino reflexionar. Y para eso se requiere un mínimo de silencio, claro que sí. Es como la música, ¿eh? La vida es como la música. No hay notas, no hay compases, no hay música, no hay melodías, sino hay silencios. Entonces, es lo que se requiere. Y te decía que no solo del todo, porque, por otro lado, cuando me pongo a escribir, siempre me gusta estar en una cafetería o en un bar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me hace... O sea, me gusta. Estoy ahí con el cafetito. Sé que estoy rodeado de gente. Sé que estoy a lo mío, pero al mismo tiempo estoy rodeado de gente. O está ahí la tele de fondo y tal. Bueno, pues estoy más a gusto ahí. Sí, 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 pégate. Sí. Sí, porque hay gente que dice, no, no, es que necesito estar totalmente solo. Sí, recluirme ahí y tal. Bueno, eso pues es muy bueno. Porque, oye, es que puedas escribir en cualquier sitio. Sí, tengo capacidad. Porque si me hablas de una cafetería... Sí, la verdad que, a ver, más que ruido, a mí me estorba la falta de tiempo. Es decir, no me puedo poner... Ahora 20 minutos, luego 20 minutos, luego media hora. Ahora no, por lo menos una horita o dos, un poco seguidas, para poderte poner en serio. Pero lo que ocurra a mi alrededor, no. Tengo esa capacidad de meterme en lo mío y bueno. Qué bien. Así que nada. ¿Y cómo ves la poesía en estos momentos, en Palencia y en toda nuestra España? Pues la veo viva, la veo viva. Lo que pasa es que la veo también sin salida, muchas cosas, ¿no? Es decir, sin salida en el sentido, ahora sí, un poco pragmático de la palabra, ¿no? Salida siempre, porque siempre que das salida a lo que sientes, pues te das el gustazo, ¿no? Sí. Pero es verdad que, bueno, pues se lee poca poesía, ¿no? Me parece a mí. Hay bastantes poetas, sí. En nuestro entorno también, Palencia es una ciudad con muchos poetas, ¿no? Y Valladolid, y bueno, por aquí habéis tenido unos cuantos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que el poeta es muy digno, se lo hace muy bien. Yo creo que va con el ser humano. Todos tenemos algo o mucho de poeta. Lo que pasa es que lo vamos matando, lo vamos silenciando, nos pueden las prisas, nos puede... Pero yo creo que hay que cultivarlo, ¿no? Esa es lo que... Todo lo que yo... Yo fíjate, Alcir, que tengo la sensación, ya se lo he dicho en otras ocasiones a otros escritores de poesía, que tengo la sensación como que hubiera un brote verde que está renaciendo, que o es que a mi alrededor veo más gente que lo está haciendo, pero yo en estos momentos veo gente joven y con muy buena poesía, vamos, con poesía que llega. Sí. ¿Sabes? Que llega. Yo es que creo, y esto me parece, vamos, una verdad histórica, ¿no? Siglo de oro. Todo fatal, socialmente, económicamente, los mejores literatos. Ahora estamos viviendo una época muy chunga. La gente quiere desahogarse, intelectualmente también, ¿no? Entonces, es cierto lo que tú dices. Yo creo que es buen tiempo para la poesía y para cualquier arte. Un buen tiempo, porque hay mucho que contar, es que está abullendo la sociedad, hay mucho que decir, ¿no? Pero, al mismo tiempo, no es tiempo para vivir de. Ah, exacto. Pero igual hay que dejarse de vivir de, es decir, uno se expresa, ¿no? Es que tenemos que replantearnos eso, de vivir de muchas cosas, pues eso. Cualquier oficio, es verdad. Sí, porque en cualquier oficio hay unos problemas que dices, bueno, tienes... Tienes que vivir también. Efectivamente, sí. Pero hay cosas que hay que hacerlas por gusto, simplemente. Eso es. Por satisfacer esa vida interior que tienes y que quieres que los demás también la compartan. Claro. Porque, oyes, nosotros estamos compartiendo tu vida. Sí, sí, sí. Tu vida literaria. Por cierto, muy bonita y muy entretenida. Bueno, pues recítanos otra, ¿eh? Venga, pues vamos a aprovecharnos de hacer, ya que le tenemos aquí. Pues hacéis bien, di que sí. Voy a cobrar igual, ¿no? Sí, sí. Vas a recibir un cheque. Buah, pues entonces, nada. Mira, pues este se titula Dices que escriba, precisamente, ya que estamos hablando de esto. Dice, es un poco más largo, ¿eh? Dices que escriba un poema, que preste mi voz al susurro humano que a todos quema. Dices que emane palabras, que en tinta plasme belleza, cuando el silencio es la pieza que mejor sabe tocar. Melodía sobria y sincera, canto llano al sosegar, lleno entero al palpitar. Pues silencio, belleza o soledad, son palabras que el hombre arrasa, gasta el tiempo entre las brasas y se olvida de soplar. Dices que escriba un poema, quizá buscando sentir, pues ¿a qué sirve el vivir si le falta gloria o pena? No es más que risa o faena, y ese es todo nuestro pan. Tal vez por eso callamos y mudamos la pluma y la lengua, sin esperanza de tregua en luces que dominamos. Dices que escriba un poema, ¿para qué? La poesía es para los que tienen fe. ¿Y el silencio? El silencio también. Porque el silencio es respiro, descanso y brisa en la piel, por eso callan los poetas, para dejarle hacer. Tú no escribes un poema, pero callas, callas y respiras, y en la belleza te inspiras y te inclinas ante el mar, y no huyes de soñar, y en el espejo te admiras de la humana soledad. Es que no hay nada por qué escribir, o es tan vacío el vivir que lo dejamos pasar. Se hace camino al andar. Dices que escriba un poema y no valoras la escena que se rueda en tu portal. Pluma y tinta a fe sinceras, lo demás se hace al andar. Pluma y tinta que hoy esperan un corazón que expresar. Bueno, así es. Este, si queréis volver a leer estos versos, están en el V de verso. Que como no sé si antes lo he dicho, el V de verso porque es de verdad, de valentía, de vida. Entonces el título... De tantas palabras, ¿no? Es verdad, buenas y malas, ¿no? De violencia, de venganza, de vísceras, de valor, de verdad. Sí, incluso de veleta, que a veces lo somos, ¿no? Es con V muchas cosas. Pues bueno, lo podéis adquirir en cualquier librería de Palencia. Bueno, como es Pilar, te corrijo porque es que como he hecho una tirada pequeña, solo lo he dejado en la librería Ateneo, de momento. Ah, bueno, bueno, que de momento solo está... Sí, solo lo he dejado en la librería Ateneo, pues a ver cómo va la cosa, ¿no? Bueno, y los que no hayáis leído poesía, intentadlo, que a veces os sorprende. Mucha gente que ha dicho, a mí la poesía no me gusta, pues sorprende sobre todo con estos jóvenes de ahora que hacen una poesía que te llega, te llega enseguida al alma. Entonces, intentadlo. Y luego, si nos gusta, pues nada. Sí, pero... Es que yo creo que es muy importante. A ver, para escribir poesía o para escribir lo que sea hay que leer, ¿no? Y para escribir poesía hay que leer poesía porque al principio son palabras de él, del poeta, pero es que luego se hacen tuyas y luego escribes tú tus propios poemas. ¿Y qué es escribir tus propios poemas? Pues dar nombre a todos los caballos que tenemos por aquí dentro que solo cuando les pones nombre, pues se doman. Y muchas veces que no sabemos qué nos pasa, pues cuando le pones una palabra a eso que le pasa, pues es un comienzo para empezar a ser tú mismo y a dominarte a ti mismo y a conocerte. Que en definitiva es para lo que estamos aquí. Porque te va a ir mucho mejor en la vida cuando te pones nombre, te conoces, te expresas. Eso es lo más difícil, pero lo más bonito. De todo lo que has hecho, prosa, teatro, poemas, música, que luego hablaremos un poquito del grupo Contraste, ¿con cuál, por ejemplo, te quedas en primer lugar? Aunque todos son hijos, pero... Sí, cuesta, cuesta. Hombre, es que en cada momento te pide una forma literaria, ¿no? No sé, ahora estoy mucho con la narración, con la novela, ¿no? Porque me apetece hacer grandes relatos, me apetece contar historias de personajes, ¿no? Y quizá ahora me quedo más con eso, ¿no? Me considero más narrador. Pero sí que es verdad que en cada momento de la vida, pues te vas expresando como... con la manera que tú crees que en ese momento te pide el cuerpo, ¿no? Y bueno, ahora ya, ¿qué estás escribiendo? Sí, ya... bueno, ya tengo ahí varias cosas, ¿eh? Tengo varias cosas. Lo que pasa es que hay que encontrar... Estoy ahora buscando otras editoriales. La editorial que ha apostado hasta ahora por mí, Castilla y Ediciones, pues está... ha apostado más porque son novelas ambientadas de por aquí, es novela histórica y tal. Pero como lo que estoy haciendo es de otro tipo, pues me estoy buscando. Estoy buscando otras editoriales. ¿Pero ya la tienes hecho? Sí, 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 ya tengo ahí... Tengo varias cosas. Bueno, bueno, voy a hacerme asombras, de verdad, ¿eh? Porque... Bueno, escribo rápido. Es decir, me voy en las ideas en la cabeza y cuando tengo un ratito de esos largos que te decía con un cafetito y no sé qué, pues me fluye, me fluye. Hasta ahora, ¿no? Y supongo que todos pasaremos un momento de sequía y me pasará a mí también. Pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar cuando fluye, sin duda. Sí, sí. Bueno, recita otra... Sí, me vas a agotar el poema. Menos mal que son 150. Por eso, como son muchas... Bueno, a ver, pues... Venga, esta que es muy bonita también es Dí que sí. Se titula Dí que sí a tantas cosas en la vida, ¿no? Incluso las malas. A veces, si les dices un sí, no son tan malas. Dí que sí, aunque se lo sea por llevar la contraria a un mundo roto. Dí que sí, aunque se lo sea por no ver tu llanto y risa solos. Dí que sí, aunque duela la miel como si fuera de amargura. Dí que sí cuando sientas que tu suelo se seca con las dudas. Dí que sí, aunque creas que locos van quedando solo unos pocos. Dí que sí, y caerán las barreras, las fronteras y los cotos. Dí que sí con un pie en la hoguera y otro al aire de la noche. Dí que sí con tus manos manchadas de caricias y reproches. Dí que sí a los labios que besan y a los que nos olvidaron. Dí que sí a los soles de enero y a los témpanos de mayo. Dí que sí a las ásperas rocas y al extenso campo de barro. Dí que sí por saberte distinto en este extenso espacio gris. Dí que sí y acabarás creyendo que es más fácil amar que temer. Bueno, como veréis, no tiene desperdicio la poesía de Asier. ¿Quieres que hablemos un poquito del grupo Contraste? Venga, sí. A ver, ¿quiénes lo forman? Sí, yo lo primero que decir es verdad que yo lo aparqué un poco. Ellos continúan y a veces colaboran con José Luis Pablos y Javier Pablos, que son los dos hermanos con los que tocaba. Colabora también Los Niños Perdidos, Fidel Aceves y Ramiro Salazar. Y ellos van dando algún conciertillo. Es verdad que ahora también tienen menos tiempo. Pero yo hace tres años o por ahí lo dejé porque, bueno, yo aunque escribía poemas y les poníamos acordes y, bueno, pues son canciones sencillas. Yo nunca me he considerado músico. Entonces, bueno, pues sí, tocas la guitarra y expresas lo que llevas, pero no me he considerado músico. Entonces, prefería dedicarme a lo que de verdad me siento más a gusto y se me da mejor, que es la literatura, ¿no? Entonces se lo comenté en su momento y digo, mira, lo siento, chicos. Pero, bueno, dejo un poco aparcado lo del grupo, ¿no? Entonces el otro día, pues eso. Fue un reencuentro. Un reencuentro que... Sí, 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 sí. Muy bonito. Te daría ilusión. Sí, la verdad que sí. Además que, aunque ha pasado tiempo, ensayamos dos veces. O sea que fue un reencuentro, pues, muy gustoso y que no nos costó tanto retomar. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Así es, si quieres ya voy a sacarle... Me estás exprimiendo como un limón. Me estoy exprimiendo otra poesía y nos vamos despidiendo de nuestra audiencia. Bueno, pues, mira, esta la has escuchado tú, Pilar, porque la leí el otro día allí en la librería Ateneo. Pero bueno, os la leo para todos los oyentes. A ver, se titula Intimidad. De eso que hablábamos antes, de que necesitamos también vivir, pero reflexionar, ¿no? Como los gusanitos, ¿no? Es decir, avanzar, pero después flexionar otra vez para seguir avanzando. No solo es avanzar y avanzar porque nos rompemos, ¿no? Bueno, pues dice... Trapa esta intimidad mientras vive en ti, amárrala y trepa por ella mientras exista. Susúrrala y mécela con palabras amables, porque cuando crees que la tienes, huye de tu lado y te abandona en el zarandeo perdido de un presente acabado. Palpita en esta soledad llena, descansada tras sufrir tanto intruso que la viola. Y cuando hayas dormitado con el placer y la calma, medita e incórpórate, pues el alma te invita a compartir esa soledad infinita, tan íntima como el sabio que se conoce y se ama. Comparte tu intimidad mientras te dure y niegale tu palabra cuando se transforme solo en ruido, ruido que abraza y no acaricia. Muy bien. Gracias, Asier, por haber venido. Pues nada. Ha sido un placer pasar este rato contigo y te deseo mucha suerte con este libro y con todos los demás. Ahí seguimos, sí. Ahora este libro es el que tiene que demostrar la suerte porque los demás ya lo han demostrado. Sí, y los que vayan saliendo, ¿no? Y los que vayan saliendo. Yo siempre quiero ser variado, ¿no? No me gusta que me encasillen. Entonces ahora estoy probando eso, novela infantil, juvenil, bueno. Sí, sí, sí. Soy inquieto, no quiero quedarme en un... No puedes encasillar, me parece muy bien. Bueno, pues eso, a seguir escribiendo tanto y tan bien, porque no es cuestión de cuantía, es que es calidad lo que tú haces. Pues gracias, Pilar. Te volveremos a entrevistar otra vez, ¿eh? Bueno, pues cuando queráis. Con el próximo libro, aquí te tenemos. Nos despedimos de sentirnos vivos en el apartado Sintiendo la literatura. Conductora del programa, Pilar Amor. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.